Venga medio maricón Mire Guillan, donde esta Guillan? Que pasa? Viendo a ver caos hoy con... Cristal El puso a Cristal a ver Berserk, cabrón ¿Qué? ¿Cuándo yo dije Berserk? Por mi boca Mira, mira, este cabrón no esta buscando que yo le eche el caldo Caliente este encima Cabrón, este huevo está llenado, tu estabas maricado por mi madre